Oye muchachita, sabias que el amor no se compra ni se vende El amor se gana con hechos, el amor se entrega a quien se lo merece Aquí esta tu rey, David, junto a René Almachín Dime, dime quien, quien, pero quien te hizo cambiar Ya no eres la misma, ya no eres igual Dime, dime quien, quien, pero quien te hizo cambiar Ya no eres la misma, ya no eres igual Eres interesada, te gusta el dinero, el amor no se compra Algún día lo pagarás Eres interesada, te gusta el dinero, el amor no se compra Algún día lo pagarás Si en tu vejilla, sientes una lágrima caer, déjala correr Es la prueba que tu, si lo supiste es amar Que creías que con dinero era todo Te equivocaste mujer Dime, dime quien, quien, pero quien te hizo cambiar Ya no eres la misma, ya no eres igual Dime, dime quien, quien, pero quien te hizo cambiar Ya no eres la misma, ya no eres igual Eres interesada, te gusta el dinero, el amor no se compra Algún día lo pagarás Eres interesada, te gusta el dinero, el amor no se compra Algún día lo pagarás Y vamos bailando, con las palmitas arriba Mañana pasado me moriré Y mis amigas me enterrarán Ella viuda se quedará Unos con otros lo que te harán Mañana pasado me moriré Y mis amigas me enterrarán Ella viuda se quedará Unos con otros lo que te harán Unos con otros lo que te harán